bueno bienvenidos a otro vídeo vamos a hacer una misión el camino del amor verdadero 2 y 3 porque vienen las dos juntas no ahí marcamos los gray tenemos que ir a este lugar y bueno vamos arrancando desde clemens point pasamos por rose y nos vamos directo a a cumplir con esta misión que es parte de la historia principal bueno acá se armó despelote no te acerques papá loco da la vuelta ahí metete para adentro ahí ahí por la portera y vamos suavetón mucha cosa que no agarramos la bajada vamos a tratar de de que no nos peguen un tiro acá nomás antes de empezar que quieres chico escucha la plantación gris Vale, para adentro Artur que... Por ahora estás autorizado Bueno, a ver, con quien tenemos que hablar acá, con cualquiera Con aquel que está allá lavando el piso El único que hay Habla con Bo Ahí, ahí, ahí está En el costadito A la sombrita Bueno, hablemos Ah, voy a ver en la oficina de la asamblea Excuse me, amigo ¿Nos amigos? No todavía, pero él está esperando Creo que No tenemos muchos hombres viajantes aquí Y de repente hay un montón de phalanx de misteriosos, pero extrañosos Yánkees sobre el lugar ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo buscando trabajo Bueno, buscando algo No preocupes, tu secreto es seguro conmigo ¿Qué secreto? Esto parece... Los Montesco y los Capuletos Romeo y Julieta, más o menos La carita La carita del Arthur Me tenés podreído No quiero estar involucrado Gang Fugit Parece insuficiente Bueno, las palabras mágicas Las palabras mágicas, ¿no? Sé que ella le encanta Estar en el gasebo En la edad de la propiedad de Braithwaite Le pagaré Les pagaré Por favor Bueno, Arthur Andá, busca el caballo Y nos vamos Nos afanaron el caballo ¿Dónde está el caballo? Donde está el caballo Donde está el caballo Allá viene bueno dale pata nomas bueno así que tenemos que ir a entregarle a Penélope la cartita y el regalo todavía no podemos causar ni problema ni nada estamos en el horno y tenemos que tener la precaución también de que no nos vean los guardias o sea que tenemos que llegar más o menos a un secreto bueno acá nos vamos acercando a la zona lleno de puntitos rojos ahí digo que son medio todo corto de vista no? bueno tenemos que enfilar ahí para la derecha procurando que no nos vean obviamente yo que se que se lo que dios quiera acá mientras no nos matemos ahí vamos rumbeando bueno mete pata morgan y el morgan como pato al agua bueno vamos rumbeando bueno vamos rumbeando ay a la mierda ay ay muestra llegamos a la ruina pero llegamos hechos pesitos mojado hasta los huesos he es so strange yes he's a little strange but also so human the rest of our families are stuck in the dark ages or well I don't know cave people perhaps Bo's different but if they find out they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio no no lo que tiene morgan que esa bandija pero no es bobo o tiene que decir que no dice que no tuve un Ohio no no realmente bueno toleran a él porque el dinero pero yo con mis ideas sobre mi estación no pueden resistir eso parece bastante complicado no sé mucho lo que decir nada más que decir excepto espero que todos morgan no no bueno tal vez un poco pero aquí si ves Bo otra vez ¿te darás esto a él? claro tenemos que rajar sin que nos vean hay que parece cerca pero está lejos hay que no llegamos no te me ahogues loco ay 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 bueno zafamos 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 gente vamos a tomar algo para la energía porque estamos liquidados y ya que estamos le metemos a todo bien rajar para caballo y ya que vamos a tomar algo ante eso tenía que mover tomo aguante eso bueno el camino del amor verdadero parte 2 ya está hecho vamos volviendo como tejo calio jal vamos a buscar el muchachito este lo único que falta es que haya alguno bueno ahí está el muchachito el romeo de la historia bueno ponete buena mosca y que le dio y que le dio y que le dio de dos monedas este es un bicho que come claro lo que las mujeres aquí no me gustan los hombres votarán se trae la monarquía por la mitad de la oportunidad el progreso es una palabra maldita en estas partes como la incest perdóname no quiero casar a mi esposa Matilda quiero casar a Penelope pero se van a... se van a matar a una de esas reuniones se han hecho antes señor tienes que ayudarte no, estoy seguro no quiero ninguna parte voy a pagar mi familia todavía tenemos dinero bien cuando viene el pago no sé lo que le digo pero le dio unos pesos loco en ningún momento sale ahí doce dólares le dio ay Arthur por favor la tarifa que te des espantosa 50 mínimo había que haber cobrado por eso casi nos ahogamos en el arroyo y 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 la y Bueno, vamos arriba Bueno, vamos a meter patas Esos que van caminando, no, dale Que vayan corriendo No me dejen ir más rápido Muy bien, señor Morgan No tan rápido y no tan rápido Necesitamos que escuchemos nuestra voz Bueno, ellos escuchan bien Muy bien, muy bien Señor Morgan ¿Tienes un amigo del movimiento? No, solo un vehículo, señora Calhoun Tal vez un mensaje de la cámara Si viene a la cámara Espero que no Nuestro mensaje será enviado Señor Morgan Puedes mantener la cámara cámara Queda en la calle Está en la calle aquí, señor Morgan Mira a estas personas Se va a ser emocionante Yo creo que podrás ser correcto Buenas tardes, sheriff Solo aseguro que es un beso Yo lo único que veo son Puteadas de todos Emocionado no está nadie Dile un descanso, señor Señor Morgan Te doy la mano de la especie Es un espectáculo muy mal A un poco más, por favor Deja justo por el banco Este lugar está bien, señor ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Vamos! 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 El Morgan tuvo un caballero La vieja se tiró de... De cabeza para abajo Ni pelota que le dio ¡Vamos! 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 Port어�' ¡Vamos! ¡Vamos! Vueve le dijo ¡Vamos! ¡Vamos! mirá ese gordo con el dedo que tiene que parece que se lo se lo cortaron vení por acá vení te vamos a dar un palo en la cabeza tenia que haberme quedado para pegarme un piñazo al gordo ese vamos a ver ya está el gordo no aparece no no aparece bueno nos vamos yo no voté antes, pero estoy muy caliente por votar no sé si te tomo serio, señor morgan mis coisines son mi preocupación primaria ahora si todos saben sobre penelope y yo todos saben sobre penelope y tú yo sé sobre penelope y tú y yo he estado aquí por 10 minutos el más rápido que se salga, el más rápido que se resuelve el más rápido que se sienten con el más rápido que se sienten con nuestras familias, los grays y los braithwaites nos muestran nuestros secretos y nos muestran los profundos tus secretos y tus tesoros sabes, Katherine Braithwaite tiene una hija nadie ha visto ella en años ella no era, ¿verdad? y yo, y penelope dijo no, no he escuchado de las hijas no he escuchado de oro pero oro de oro de oro creo que eso es solo una historia, señor morgan pero no sé el morgan queriendo averiguar datos, ¿no? nadie ha muerto, no es así mis coisines son malditos vindictivos mis coisines son malditos vindictivos mis coisines son malditos mis coisines son malditos ellos lo empezaron yo lo sé pero... tú debes salir mis coisines son malditos mi coisines son malditos cuando mi familia... mi familia... tenemos dinero pero yo no es tu familia muy rica sí, bueno, creo que eso pero, uh... me mantiene de las discusiones me mantiene de las discusiones me tengo más de un... 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 Sí. Oh, tú hiciste una broma. Me encanta. Me encanta. Bueno, estén bien. Quizás podrás morir por ella también. Pensé que estás tratando de hacer que me sienta mejor. Mira, tengo que ir. Me también. Oh, mierda, voy a estar tarde. Mi abuelo es bastante malo como te dirías. Aquí, tu pagas. Gracias. Entra yo. Abárte. Misión completada del camino del amor verdadero, parte 3. Bueno, y nosotros nos vamos. Nos vamos tranquilos, que cumplimos con las dos millones que estaban en una enganchada con otra. Y son parte de la historia para poder seguir adelante en el juego. Así que, espero les haya gustado. Espero den un like. Compartan el contenido. Y muchísimas gracias por todos los comentarios. Suscríbanse al canal. Y acá tenemos un lindo atardecer y un lindo árbol ahí. Así que... Quedamos con esta escena. ¿Les parece bien? Y será hasta la próxima. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.